Me gusta estar cerca del mar, tirar la arena, conquistar, quiero decir que estoy acá, bailen todos acá a tu puerta. Hace algunos años Itapalapa se convirtió en la delegación más sobrepoblada del Distrito Federal y por ende en la más desatendida la de mayor índice de marginación, crimen y carencia. El trabajo era la prioridad para las familias que no veían esperanza de que sus hijos algún día llegaran a la universidad, puesto que se hallaba muy lejos tanto de su alcance económico como de distancia. Fue hasta hace unas décadas, en los 70, precisamente cuando comenzó la descentralización educativa, principalmente al situar dos nuevas universidades dentro de la delegación, la UNAM, Confés Zaragoza y César Choriente, y la UAM. Las oportunidades para la juventud crecieron, pero 20 años después fue necesario dar el siguiente paso y lanzar un nuevo proyecto que no solo impulsara la educación para los habitantes de Itapalapa, sino también el arte y la cultura. La fábrica de artes y oficios de Oriente surge como un proyecto de gobierno hace 13 años, cuando Cuauhtémoc Cárdenas asumió la primera gubernatura al Distrito Federal. El ingeniero vio la necesidad de aumentar los espacios recreativos en la ciudad y designó a Alejandro Aura como promotor de cultura, dado que los centros artísticos del DEP se situaban al centro y sur. Cárdenas desarrolló, entre tantos proyectos culturales, el faro, y reservó un sitio para una sede al oriente de la ciudad como alternativa de entretenimiento para los jóvenes de Itapalapa y alrededores. Así como cada faro tiene distintas funciones de acuerdo a su locación, en Oriente el enfoque está en la problemática social y en la juventud. La admisión primordial del faro no se ha modificado desde su fecha de inauguración, en 2000, Intervención y Descentralización Cultural de la Ciudad de México. No solo hablamos del beneficio para Itapalapa, sino también para otras zonas amplias del área metropolitana, como Nezahualcóyotl, entre otras delegaciones y municipios. Entonces, se da cuenta que en Itapalapa prácticamente no hay nada, entonces deciden que en Itapalapa debe de haber un centro cultural para desentralizar también un poco este asunto de la cultura y que la gente de la zona oriente tuviera un lugar donde acudir sin necesidad de trasladarse hasta el centro o al sur o hasta Chacutepec a abrir alguna exposición o a tomar algún taller o a ver algún espectáculo. que dentro de este espacio se pudiera concentrar toda esa parte y acá fuera como el lugar donde la gente de la zona oriente pudiera venir a tomar talleres o a ver algún evento cultural. Desde el 24 de junio de 2001, en que abrió sus puertas, la oferta del Faro de Oriente ha alcanzado un total de 87 talleres para 2.756 alumnos. Además, se llevan a cabo exposiciones en distintos sitios de la Ciudad de México y en el exterior para presentar los trabajos elaborados dentro del centro cultural. Las personas compran sus materiales, pero los maestros y los servicios educativos se pagan por el gobierno. Dependemos económicamente de la Secretaría de Cultura del DF que a través depende de los recursos del gobierno federal y de la ciudad. Y bueno, es una parte del derecho a la cultura y también de que esté contemplado desde lo que pagamos con estos impuestos para que haya esa garantía, ¿no? de que se pueda garantizar ese derecho. Los talleres están divididos en edades y categorías. Los hay para chavos de 16 años en adelante y también para niños. Son talleres en áreas artísticas como la cultura, música, teatro, danza, entre otros. Para los pequeños, consisten en talleres de iniciación en el arte. Los oficios de Faro de Oriente están ligados a las artes de artesanía, carpintería, diseño de prendas y vestuarios, cartonería y alebrijes que sirven como escenografía para montajes de obras y conciertos y soldadura ligada a la escultura en metal. El espacio cultural también brinda servicios a la comunidad. Los talleres de la ciudad.